Para nadie es un secreto que la estructura de la antigua sede del Consejo Municipal pasó de ser un edificio emblemático a una edificación que representa peligro por sus actuales condiciones. Es por ello que fue necesario desocuparlo y generar cierres preventivos de algunas zonas aledañas. Afortunadamente ya nos hicieron entrega de los locales comerciales. Sabemos que es una edificación que está presentando problemas, tienen un alto deterioro, entonces pueden presentarse la caída de Texas o las tapias también, hay algunas vigas que están afectadas por carcoma. Considerando los costos de restauración de la edificación, pues en ese momento el municipio no cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces lo que decidimos es señalizar para que las personas no se acerquen a la edificación, no se inclinen, no se apoyen, traten de mantener la distancia para evitar posibles accidentes. Desde la administración se ha planteado realizar en este lugar algunas obras, entre ellas el Palacio Municipal, proyecto que se visualizaría a futuro, ya que requiere de una inversión bastante significativa. Lo único que pedimos es mientras alcanzamos a organizar ese cerramiento, por favor respeten la señalización provisional, porque es por el beneficio de la misma comunidad. El cierre hasta ahora será preventivo, por eso la comunidad debe respetar la señalización, con el fin de evitar un incidente, si se presenta el desplome de cualquier parte de la estructura.